En agosto del 2010, Ecopetrol asumió las responsabilidades de operador del bloque. En octubre del año 2010, se perforó al pozo descubridor, el pozo Acacias 1, pozo que desde su perforación y puesta en producción, ha mantenido una producción de más de 2.000 barriles por día, con un corte de agua que oscila entre el 8 y el 10%. En febrero del año 2011, se hizo la solicitud de la licencia ambiental, licencia que fue otorgada en julio del año 2012, y mientras surtíamos los trámites de aprobación, se perforaron en el área dos pozos estratigráficos, el estratigráfico 2 en octubre del año 2011, y el estratigráfico 1 en enero del año 2012. Igualmente, se desarrolló un programa de adquisición sísmico 3D, que concluyó en octubre del año 2012. Una vez tuvimos la licencia en firme, en diciembre del año 2012, se inició una campaña de delimitación, con lo cual tuvimos la posibilidad de perforar nueve pozos delimitadores, que nos dan una idea bastante clara de la estructura y del potencial del área de Acacias. Pero igualmente, el trabajo de exploración desarrollado por las dos compañías, nos ha permitido identificar siete áreas prospectivas en el bloque. Aquí vemos el área de Acacias, en donde estamos declarando la comercialidad. Es un área continua al bloque cubarral de Ecopetrol. Pero igualmente hemos identificado siete áreas, seis áreas adicionales. La dosis Taira es un área que queda en la parte occidental del bloque. Igualmente Nueva Esperanza y Lorito, el área de Charapa, el área de Tinamú, Caica. Y estas áreas en su conjunto con Tarzán, son las áreas que inicialmente hemos identificado. Aún continúan los trabajos de exploración y creemos que el bloque tiene áreas adicionales por incorporar a través del trabajo de exploración. Vamos a focalizarnos en el área sobre la cual estamos declarando de comercialidad y es el área de Acacias. ¿Qué se ha hecho en el área? Ya mencionábamos que se perforó el pozo descubridor, el A3. En la parte más occidental del bloque, se perforaron dos pozos estratigráficos. El estratigráfico 1 y el estratigráfico 2. Y adicionalmente, a lo largo de toda la estructura y en profundidad, se perforaron nueve pozos delimitadores. Esto nos permite, con base en la información técnica, con base en los modelos que hemos venido construyendo, definir inicialmente un área comercial de 9903 hectáreas, que es lo correspondiente al área sur que vemos en este gráfico. Yo creo que esta gráfica es muy importante para poder explicar cuál es el potencial del área. Esa figura representa el yacimiento. Esto es un anticlinal, un anticlinal que se encuentra busando hacia el área de Cubarral. Ahí observamos el pozo A3, que fue el pozo descubridor, con la perforación de los diferentes pozos, hasta el pozo Acacías 15. Es el pozo que vemos ubicado en esta posición. Ese pozo, con las pruebas de producción, más los estudios de yacimientos, nos confirman la presencia de 1.325 millones de barriles de aceite original. No obstante, las buenas noticias están en los pozos que hemos continuado perforando, que son el pozo Acacías 16, 17, actualmente se encuentra en perforación el Acacías 20, y estos dos pozos estratigráficos. La totalidad de los pozos nos ha mostrado evidencia de petróleo y eso hace parte de los análisis que estamos desarrollando hoy en día para poder cuantificar esos volúmenes adicionales a los 1.325 millones de aceite original. Otro dato importante es que no hemos encontrado aún el contacto agua-aceite en el yacimiento y eso nos deja unas expectativas que solo con las pruebas de los pozos podemos confirmar en términos de volumen y que una vez tengamos los análisis estaríamos anunciándole al mercado. Los pozos que hemos perforado en esta campaña, el pozo Acacías 1, ya les mencioné, que fue el pozo descubridor, ha mantenido una producción de 2.200 barriles por día por casi dos años, estableciendo que el potencial es importante. No obstante, los otros pozos que se han venido probando han tenido producciones iniciales por encima de 1.000 barriles. Actualmente, las pruebas extensas tienen una producción de 5.700 barriles por día y esperamos al término de esta semana incrementar la producción en cerca de 7.000 barriles por día una vez entren otros pozos adicionales en prueba.